Un tema de la situación de vacunas en la Argentina. Y la gran pregunta es, ¿para cuántos días hay reserva? ¿Y cuándo partiría un nuevo vuelo en busca de más dosis? Por lo menos, el gobierno nacional no ha confirmado un nuevo viaje hacia Moscú, hacia Rusia. A nivel provincial, quedan entre 25.000 y 30.000 dosis. A un promedio de 9.000 personas por día, quedan vacunas para, por lo menos, tres días. Exactamente. Esto se desprende de declaraciones que hizo a Radio Nibuil la jefa de inmunizaciones, Iris Aguilar, quien señaló que esta semana se puede seguir vacunando. Fuentes del gobierno estiman que la existencia actual no supera, hasta el momento, más o menos 30.000. Esto podría ser motivo de preocupación, porque por ahora no se conoce una fecha precisa sobre la salida del próximo vuelo de aerolíneas para hacer retiro de los laboratorios proveedores. En cuanto a los mayores de 70 años, Iris Aguilar aseguró que todos los que se inscribieron ya recibieron la primera dosis, mientras que se continúa la vacunación de aquellos que tienen entre 60 y 70 años.